¿Cómo se organizan las inversiones en tantos fondos? El Fondo Conservador invierte en activos con bajo riesgo, como CDTs o cuentas de ahorros, que preservan el ahorro construido durante la vida laboral. El Fondo Moderado invierte en activos con mayores rentabilidades esperadas y moderada exposición al riesgo, como las deudas corporativas y deudas públicas. El Fondo de Mayor Riesgo invierte principalmente en activos como las acciones que proyectan mayores rendimientos en el largo plazo. El monto de recursos que cada tipo de fondo puede invertir en títulos participativos, o sea, renta variable, incluidas las acciones, está limitado así. Fondo Conservador de 0 a 20% y un máximo de 15% en renta variable nacional. Fondo Moderado de 20% a 45% y un máximo de 35% en renta variable nacional. Y Fondo Mayor Riesgo de 45% a 70% y un máximo de 45% en renta variable nacional. El Fondo de Mayor Riesgo invierte principalmente en activos como las acciones que proyectan mayores rendimientos en el largo plazo. Para el Fondo Especial de Retiro Programado, hasta tanto no se expide a la regulación específica, le aplicará el mismo régimen de inversión que para el Fondo Conservador. Fondo Conservador